En más informaciones, el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía, centro donde fueron trasladados estos heridos, declaró alerta naranja debido a que el cuarto de urgencias de pediatría se encuentra saturado a consecuencia del accidente en los planes de Hualaca. El director del hospital, Johnny Parra, se refirió a la atención de los heridos. En el reporte oficial que tenemos de las 10 de la mañana, ya hemos recibido 10 niños de este accidente que ocurrió hoy en la madrugada en los planes de Hualaca. De estos 10 niños, 5 son varones y 5 son niñas. Las edades oscilan entre los 4 y 11 años. De estos 10 niños, 3 están en condición crítica, ya han pasado, se han estabilizado en el cuarto de urgencias y han pasado a la sala de cuidados intensivos. Un cuarto de niños se encuentran en este momento en el salón de operaciones por traumas de tejido, trauma óseo. Ortopedia está manejando este niño en el salón de operaciones, pero su condición no es tan crítica. Y el resto de los niños se consideran, lo que llamamos en el triage, color verde, o sea que son estables, con golpes, moretones, pero que van a estar bajo bilancia también acá en nuestra institución. ¿Hay una alerta naranja? Sí, se declara alerta naranja según estos protocolos, porque uno no sabe cuántos niños van a venir. Se nos anunciaron una gran cantidad de niños inicialmente, hasta ahora hemos recibido 10, estamos a la espera probablemente de unos cuantos más, ya quizás no sean muchos. Sí quiero explicar a la población que se solicita que aquellos casos leves de resfriado, de cosas dermatológicas que a veces utilizan los cuartos de urgencia, se puedan derivar hoy a otros centros de salud, al menos en las horas de la mañana, porque si bien tenemos la capacidad de respuesta para tener atención masiva, entiéndase que un niño de estos requiere a veces 4 y 5 médicos a la vez, igual que 4, 5, 6 y 7 enfermeras a la vez, más otro personal adicional. O sea que fácilmente por cada niño de estos graves, para estabilizarlo se pueden ver 15 personas. A eso es a lo que nos referimos, son niños que solamente 2 o 3 niños a la vez ya colapsan un cuarto de urgencia. ¿Se están necesitando sangre? Sí, siempre estamos solicitando sangre porque todos estos niños de trauma ameritan varias transfusiones, ya se han transfundido varias veces hoy en la mañana desde que llegaron, y siempre pedimos que nuestros bancos, no solo de este hospital, sino de muchos hospitales, siempre están bastante bajos en cuanto a su inventario de sangre y solicitamos a la población que en un momento dado quiera donar voluntariamente en nuestro centro de donantes que queda en el Parque de Cervantes, se acerquen para donar sangre para esto. No importa el tipo de sangre, pero es necesario. Ahorita nuestros mismos colaboradores están donando sangre internamente. Doctor, importante lo que mencionaba de coordinación con señal del Ministerio Público. Estos niños aparentemente son niños de posiblemente, no sabría la nacionalidad, es que no tenemos documento de identificación, posiblemente sean haitianos, dado la raza. Sin embargo, no hay identificación ni adultos responsables de estos niños. Entonces se activa un mecanismo de apoyo a través del CENIAF, ya se encuentran colaboradores de esa institución dentro de esa institución, autorizados para su identificación y su manejo posterior en caso de alta, como también los juzgados de niñez y adolescencia, igual el gran apoyo del Hospital Regional, el MinSA de Chiriquí, y todos estos cuerpos de la Policía Nacional que en coordinación activamos lo que se llama el Comando Conjunto. ¿Han tenido que hablar? Es correcto. Nuestro hospital es quien realiza los CATS a los pacientes del Regional desde ya hace más de medio año, y generalmente lo hacen en la tarde. Sin embargo, dado la situación coyuntural del accidente, hemos activado, hemos suspendido nuestros CATS del hospital de la mañana para permitir que a estos pacientes que están llegando al Hospital Regional se les pueda venir a hacer CATS acá, y eso se ha hecho todo.